Iglesia parroquial de Santa Cruz. En principio, la que sí está ya en la calle es la hermandad de nuestro padre Jesús Caído, que va a cumplir y ha cumplido, de hecho, con su horario de poner su cruz de guía en el cancel de la puerta de los remedios del convento de San Francisco Paco. Pues sí, Guillermo, ya decíamos que ya habían salido las secciones de penitentes, veíamos al fondo las luces del paso, que poco a poco este paso, como decíamos, del taller de Juan Carlos García Díaz, que aún no se encuentra tallado, se encuentra casi todavía en madera, muy poquito tallado en el frontal del paso y que cuando esté terminado será otra gran joya de la Semana Santa gaditana. Y poco a poco va enfilando, parece, y miren que no es su sede definitiva la Iglesia de San Francisco, que, como ustedes saben, radica en su capilla del Beato, pero parece como si el paso estuviese hecho acorde a las medidas precisamente de esta puerta de la plaza de San Francisco. Poco a poco, muy poquito a poco, el paso de misterio de nuestro Padre Jesús Caído, dirigido por Mauricio García Gómez y José Manuel Asencio Cabeza, va saliendo hacia la plaza, mejor dicho, hacia la calle Cristo de la Veracruz. Exactamente, plaza Santísimo Cristo de la Veracruz, plaza con cuyo nombre se inauguró Camino de Valla de dos años. Vamos a quedarnos con el sonido que nos llega desde esa plaza gaditana. ¡Suscríbete al canal! El himno nacional acompañando la salida de nuestro Padre Jesús Caído en ese nuevo paso, segundo año que procesiona en las calles ante Cádiz, en llegada la tarde y la noche del Marte Santo sobre un magnífico monte de claveles de color rojo. Se va a colocar ahora el travesaño que falta de la cruz, necesaria el desmontaje de dicho travesaño para que el paso pueda salir con total comodidad desde esa puerta a la puerta de los remedios. Son 51 años los que cumple de fundación esta cofradía, que precisamente el pasado año, el año 2010, a su salida en la Semana Santa del año 2010, hacía lo propio por esa puerta de los remedios para conmemorar ese 50 aniversario y por tanto ha decidido que es un lugar bastante emblemático porque es la puerta principal del convento, aunque no lo crean, esa puerta de los remedios, cuando se va a colocar ese travesaño de la cruz que tienen ustedes ahora en pantalla, los amigos espectadores de Onda Cádiz Televisión y que siguen también el comentario y el sonido a través de Onda Cádiz Radio. Pues ahí, como decimos, ese cristo que fuera realizado por Miguel Lainez Capote en el año 1941, curiosamente, de una viga de caoba del convento del Carmen donde se funda la cofradía. Como decimos, la cofradía celebró cultos internos hasta 1947, aunque se fundó en 1948. Luego, pues unos pequeños grupos de jóvenes que en 1959 querían fundar una hermandad y fue orientado por la Junta Oficial para revitalizar precisamente esta cofradía. Y el engrandecimiento que ha tomado en estos 50 años esta cofradía, la verdad es que es grandioso. Este paso, una vez terminado, como decimos, por Juan Carlos García Díaz será una gran joya, será una gran joya de la Semana Santa Galitana. La agrupación musical Virgen de la Oliva de Bejer de la Frontera es la que musicalmente acompaña, va a acompañar a este paso de nuestro padre Jesús Caído. Hará lo propio detrás del paso de María Santísima de los Desamparados la banda de música Maestro Enrique Montero de Chiclana de la Frontera que tan magnífica labor realizó en la noche de ayer detrás del paso de la Virgen de la Soledad. Vamos a quedarnos con la imagen y el sonido directo que llega en directo desde la Plaza Santísimo Cristo de la Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!